A ver lo voy ¡Gurr! ¡Fijos, fijos! ¡Fijos, fijos! ¡Fijos, fijos! ¡Fijos! ¡Fijos, fijos! ¡Joder! ¡Joder! Ah, que cojo Si, me hace mas para el chote Ah, chocos, me haces por todas las parques ¿Qué no te iba a hacer? No te voy a hacer Ahí te voy a hacer Vamos a verlo Yo voy a dejar Yo voy a caer en mi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la parisía! ¡Aspira! ¡Aspira! ¡Seguera! ¡Aaah, rojo! ¿Qué es lo que le he dicho? ¡Uy! ¡Vamos, estamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Sii! ¡Túrguita vida! ¡Era! ¡Es que el no pasa el son, me pasa a vos! ¿Para ganar? Si, es verdad. Cuidado en el final. Cuidado en el final. ¿Yo dónde voy? Cuarto salí. Yo no cagué al rojo en el final. Siempre, siempre el último que iba. Ah, no. Mirá. Cuarto salí, no siempre. Cuarto salí.